Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy me tengo un look un poco diferente porque justamente eso que tengo de diferente es lo que vamos a estar robando en el video de hoy Vamos a estar robando dos técnicas para hacernos ondas en el cabello sin calor Antes de mostrarles los artefactos que vamos a estar utilizando, quiero primero aclarar que obviamente enculpé de Tik Tok Descubrí videos de Tik Tok y dije yo quiero y tengo que probarlos así que aquí estoy Segundo, claramente ya probé uno de los dos artefactos, durante el video se van a estar dando cuenta de cuál fue Obviamente va a ser muy claro, pero pues agilidad, agilización, teníamos que empezar a grabar este video as soon as possible Entonces, antes de mostrarles los dos artefactos que vamos a estar probando, les recuerdo que me pueden seguir en mis redes sociales Entonces me consiguen como Gabana Makeup en Instagram, Facebook, Tik Tok, por allá estoy posteando tanto cosas de belleza como cosas de viajes Y los videos están super cool, así que vayan a seguirme por allá porque de verdad está muy chévere, mi amor, que te quiero También recuerden suscribirse al canal, en el botoncito de por aquí abajo que dice suscribirse Le dan me gusta a este video, me hacen el favor y lo comparten también con sus amigos que quieren hacerse rulos perfectos Pero no les gusta estarse aplicando calor en el cabello todo el tiempo, quieren ver si esto funciona Pues compártanlos con ellos porque yo espero que funcione y espero que ustedes también puedan adquirir estos dos utensilios de belleza Y que puedan hacerse sus onditas fabulosas sin tener que ponerle tanto calor al cabello y dañarnos el cabello por esa parte Empecemos Voy a estar, como les digo, probando dos artefactos que son estos dos estilos que tenemos por acá Este creo que es más reciente, es como un... yo diría que es como una goma espuma que viene cubierta en seda Bien sabemos que la seda o el satín es muy recomendado para el cabello, para el cuidado de la piel Es recomendado que las colitas que usemos, estas cositas, las vianditas para adornarnos el cabello Gorros de baño, gorros de dormir sean de satín para que eso nos marque menos el cabello, nos lastima menos el cabello Y también nos lo protege igual la piel Así que si nos salgan menos arrugas, la 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 la, ya yo tengo un video sobre eso en mi Instagram y en TikTok Donde les recomiendo una funda de almohada de seda y les digo donde la compré, cuando me costó y todo eso Así que si quieren ver eso, vayan para allá porque mi funda de almohada de verdad es de seda, es de hace mucho tiempo Entonces esto viene con esa misma tecnología de seda para maltratar menos el cabello Y según se ve en TikTok, con este lo que hay que hacer es como enganchártelo como en la mitad de la cabeza Bueno en TikTok y en los videos porque están todos lados ya Y vas a ir enrollando el cabello en estos palitos y después amarras al final con estas colitas Cosas que me preocupan de este artefacto Sobre todo primero que al amarrar esto no quede bien fijo arriba y se mueva Y segundo que las colitas no amarren bien el cabello abajo Ahora voy a ser 100% honesta con ustedes Esto yo lo tenía demasiada curiosidad y ya yo lo probé Esta no es la primera vez que lo voy a estar probando Ya yo lo usé una vez, ya tuve un resultado Cuando les venga a hablar sobre el resultado que tuve esta vez con este producto Les contaré más o menos cómo fue mi experiencia anterior Si la experiencia es la misma o varía en algo y cuáles creería yo que son mis razones para que varíe Ahora, el otro artefacto que voy a estar utilizando es este por acá Que este sí lo he visto mucho desde hace mucho más tiempo que aquel Estos son como siliconcitos en los que tú vas a meter el cabello con ayuda de este palito O sea, yo no sé cómo voy a meter el cabello aquí Y bueno, nada, como ven es la onda con la que supuestamente te va a quedar el cabello Entonces en este caso va a quedar como con una onda más playera, más estilo sirena Tengo mucha curiosidad de probar este pero realmente no he probado este Y lo tengo desde hace muchísimo tengo en la casa Pero no lo he probado Porque siento que va a ser una pereza meter todo mi cabello aquí Porque para meter el cabello aquí uno tiene que usar este palito ¿Verdad? Que es armable y hay como que enganchar el cabello aquí Pasar el silicón por el medio del palito Y agarrar el cabello y deslizarlo Entonces siento que eso incluso puede lastimarme Y por eso es que me ha dado tanta pereza probar este producto Pero bueno, ya llegó la hora de probar este producto ¿Por qué estoy haciendo un video de ondas sin calor en este momento en mi vida? Porque siento que en navidad todos queremos lucir un look diferente Porque en las oportunidades o en los eventos especiales, importantes, diferentes Que pasan muy pocas veces al año Como es navidad que solo pasa una vez al año Pero me refiero a bodas, bautizos, compromisos, fiestas y tal Que pasan pocas veces al año Uno quiere verse diferente Entonces estas dos opciones me parecen que pueden servir fácilmente Para hacerse el cabello para cualquiera de esas ocasiones Incluida navidad que viene ahorita Y este producto por ejemplo no lo he visto en persona Solo lo he visto para compra online Pero por ejemplo este Si sé que lo venden en muchas tiendas Por ejemplo yo vivo en Portugal y en Europa lo venden en Primark Lo pueden conseguir de aquí a navidad Y tener un look de cabello diferente Por eso decidí grabar este video en este momento de la vida Aunque siga dándome projera esto Y también que creo que este paquete nada más trae 12 Entonces no sé si todo mi cabello va a caer aquí Aunque he perdido mucho cabello supuestamente post-COVID Si no saben yo tuve COVID Dejo por aquí el video de la experiencia con COVID Pero supuestamente uno de los efectos secundarios del COVID Es pérdida de cabello Y se me ha caído el cabello Como ustedes no tienen una idea Entonces bueno Que ahorita tengo menos cabello Y se me hace más fácil meterlo aquí Pero bueno Este también lo vamos a estar probando Vamos a estar comparando el resultado de cabello con ambos productos Les voy a estar diciendo cual me gusta más Cual se ve más natural O cual queda mejor Si eso llegase a pasar Así que nada Vamos a empezar ya Ya con este video Que ya tengo demasiada curiosidad Ah Antes de empezar Si les voy a ser muy honesta Yo estoy dándole un poquito de ayuda a estos productos Porque sé que el asunto tampoco es mágico Mi cabello si tiene como cierta onda Pero es muy esponjado Aunque mi cabello es grueso Y el hecho de tener decoloración Le hace tener cierta textura Pero la cosa no es mágica Yo sé cómo es hacer rulos Y sé que no se montan de la nada Entonces yo lo que estoy haciendo Es que cuando tengo el cabello húmedo Me estoy haciendo estos rulos Me estoy montando los instrumentos para hacerme los rulos Pero antes de montármelos Me pongo espuma para peinar en el cabello Esta es una espuma que supuestamente ayuda A crear los rizos Aunque esto solamente es de intensidad 2 Yo no me di cuenta de eso cuando la compré Si no saben los productos normalmente Para hacer rulos O para mantener formas en el cabello Viene con intensidades Del 1 al 5 El 5 siendo el más resistente Mi laca creo que si es 5 o 4 Pero la espuma No me di cuenta y la compré en 2 Pero está bien porque eso me permite Que el cabello quede un poquito suavecito Entonces después de bañarme Lo que voy a estar haciendo es aplicándome la espuma en todo el cabello Para ayudar a moldear los rizos Y una vez que me quite ambos productos Voy a estarme pues sellando las ondas con laca Claro si esto me gusta y quiero que me duren por más tiempo Entonces esas son las dos ayudaditas Que les voy a estar dando a estos dos productos Que en conclusión No es tanto como darle una ayudada Así de que voy a hacer yo que funcione Y no ellos que van a funcionar porque funcionan Porque realmente lo que estoy haciendo es tratando mi cabello O preparando mi cabello Para el estilizado que le voy a hacer Empecemos Perdón por mi cara de dormida Pero bueno es de noche Vamos a ponernos esto Estas son las instrucciones que vienen del paquete Dice que te umezcas el cabello La manera de colocarlo Asegurarlo en el cabello Y cómo enrollarlo Aquí los accesorios que ya les comenté que traen Y lo primero que hay que hacer Asegurarlo arriba Yo voy a asegurar la mitad Que no voy a estar enrollando primero Para que todo se quede en su lugar Y no tomar cabello además Y me voy a empezar a enrollar el cabello El truco que encuentro con este rizador Es que hay que enrollar el mechón de cabello por completo No solamente pasarlo por encima del artefacto Llevarlo hacia atrás Y después tomar otro mechón nuevo de cabello No El primer mechón de cabello que agarres Tienes que pasarlo por encima de este artefacto Después por debajo Devolverlo hasta la parte principal de tu rostro Y ahí es que tomas otro mechón Integras al primer mechón Y vuelves a dar la vuelta Y así con todos los mechones de cabello Y nada Una vez que termines de enrollar todo el cabello Amarras y li Bueno ya amaneció Obviamente me veo muy diferente Ahorita lo que vamos a estar mostrando O revelando Es como quedan estos rollitos Yo me los puse anoche Como vieron Así a las once y media de la noche Me los terminé de poner Y en este momento son las doce y cincuenta y siete O sea que tengo más de doce horas ya Con esto montado Está Yo diría que seco Pero frío Por el clima Me tuve que poner un mechito de estos Porque yo sentía que Aquí se me estaba saliendo un poquito el cabello Pero bueno Vamos a ir a revelarlo Entonces lo único que hay que hacer Es quitar las colitas Y alar hacia arriba Ah bueno El mechito también lo voy a quitar una vez Fue No fue incómodo Pero sí fue Diferente dormir con esto puesto Porque yo no puedo dormir boca arriba Entonces claro Boca arriba es lo más fácil Porque la almohada encaja aquí perfectamente Los rollitos se mueven un poco hacia adelante Y ya Pero no Yo no puedo dormir así Yo tengo que dormir de lado Entonces como que Tenía que aplastar el rollo con la almohada Y sentía que se me echaba un poco hacia atrás Y con el cuerpo este se me subía Y sentía que tenía como que Bajarlo y presionarlo un poco Para que los rollos quedaran en el lugar Que fueron montados Pero bueno Nada Nada que no sobreviviera Mi pregunta es En las noches después De haberme lo quitado Por lo menos esta noche ¿Cómo duermo? ¿Me lo tengo que volver a montar? ¿Y mantener los rollos ahí? ¿O ¿O cómo será? Bueno yo me compré Honestamente dejé quitarme Lo les voy a mostrar Ajá Yo me compré estos gorros Que son para dormir De seda también Yo tengo la funda de la almohada de seda Pero me compré estos gorros Siento que a lo mejor puedo Quizá Ponerle una Colita muy suelta Para unir todo el cabello En un solo lugar Y a lo mejor Si me pongo esto No sé Se me deshagan menos Y el cabello se me maltrate menos A la hora de tenerlo suelto Bueno En el paquete Me vinieron dos Uno negro y uno de animal print Los compré en amazon Por si les interesa Y yo la verdad Si le tengo mucha fe A este rizador O sea No veo Cómo no puede salir Y de hecho aquí Viendo Cómo está Estancadito Sigo teniéndole Más fe aún O sea De verdad No veo Cómo no van a salir Salen como Los rollitos Que tú te hayas montado O sea Yo me enrollé Cuatro rollos Por lado Y salen esos cuatro rollos Por lado Voy a peinarlos Un poco A ver Qué tal Si miro mucho Si a un lado Es porque ahí Tengo el El visor de la cámara Y yo no tengo espejo Allá Está aquí Claramente Entonces Con el visor de la cámara Es que me veo Ahorita que se suelta Siento que estaba todavía Un poco mojado Y eso que cuando me los monté No tenía el cabello Mojado Los tenía húmedos Pero Siento que No se armaron muy bien Sobre todo En la parte de atrás Quizá porque No los enrollé Desde la parte de arriba Igual atrás Aquí también La onda quedó Bastante suelta Pero siento eso Que todavía tengo el cabello Un poco Húmedo Entonces Creo que Obviamente por tenerlo enrollado Apoyado sobre la almohada Que es tela Y por el clima También que está frío Tardó más en secar A lo mejor Si me hubiera dado cuenta Le hubiera podido poner Un poquito de secador Pero bueno No está para nada mal Parecen unos rulos Que están Quedan bastante bien armados Cuando se seca bien el cabello La verdad Por aquí se ve uno bien armado Este Este por aquí Está bien armado Por aquí también Tenemos unos rulos Bien Bien armados Si me gusta Se ve bastante natural Me gusta también Porque No le estoy aplicando Calor al cabello Entonces me queden armados O me queden sueltos No me merece tampoco Que cada vez Que me los ponga Queden diferentes Porque bueno Uno siempre quiere Tener un estilo diferente Me los voy a abrir un poco Lo que pasa es que es eso Creo que como todavía Tengo el cabello mojado Eso va a jugar en mi contra Y eso que pasaron 12 horas Ahí envueltos Pero bueno Ahí está En este caso Me quedaron como unas ondas Muy naturales Siento que Para la próxima Lo que haría Sería pegarme el secador Asegurarme De que estén bien Bien secos Pero a mi me gusta Bastante el resultado Siento que lo voy a seguir usando Es muy fácil De colocar De tenerlo puesto Durante el día Como les digo Honestamente Yo este Ya lo había probado La vez anterior Me quedaron mucho más Marcados los rizos Creo que a lo mejor Me apreté más O En ese momento Si se me secó Completamente el cabello Pero porque En ese momento Estuve Trabajando Mientras los tenía puestos Entonces estaba parada Se me podía secar el cabello En este caso Me fui a acostar A dormir de una vez Entonces pues El cabello se mantuvo húmedo Por estar allí apoyado Sin embargo Me sigue encantando Así el resultado Que estoy viendo ahorita Un poquito más natural También me gusta mucho Lo que voy a hacer Es esperar que caigan Un poquito Con el peso de mi cabello Y me voy a estar Poniendo laca Ahora honestamente Voy a esperar unos días A que este Pues se caiga Que la próxima vez Que me lave el cabello Me voy a estar poniendo Nuestra segunda opción Que les mostré En la intro De este video A ver Cuál de los dos Me gusta más El otro sí No lo he probado Siento que va a ser Más tedioso Y más tedioso Ponérselo Pero Ya veremos Quizá el resultado Valga la pena Bienvenidos nuevamente A mi cara de sueño Sigo preocupada Porque son muy poquitos Pero bueno Lo que voy a hacer Es dividirme el cabello En tres secciones Y esas tres secciones Las voy a subdividir En cuatro secciones Cada uno Para así poner Cuatro Cuatro Y cuatro Y así tener pues doce Ya yo me puse La espuma Como les digo Divido Peino mi mechón De cabello Y empecemos El ganchito Es súper complicado Para que agarre El cabello Hay como cierta técnica Que todavía no la descubro En cómo agarrar Cómo posicionar El cabello Para poderlo deslizar bien Aquí les muestro Varios fails Que tuve Intentando colocar El primero Nada más Porque tuve fails Intentándome poner Todos los rulos O todos los silicones Estos Pero nada más Les mostré Varias veces Ni siquiera todas Pero sí Varias veces De las que fallé Poniéndome El primero Y ya en adelante Los siguientes tres Que les mostré Nada más Les mostré Cuando sí Me los pude colocar Porque créanme Que sufrí demasiado Pueden ver también Mis canas de cerca Pero bueno La adultez Como les digo Lograr meterse El cabello En estos silicones Fue súper complicado También súper doloroso Siento Pude sentir Cómo se me despegaban Varios cabellitos Que se me estaban Cayendo Pues De los jalones Que le estaba dando El cabello Entonces Uy No sé Esto es como Un poquito peligroso Para el cabello Ustedes no se pueden imaginar Lo feliz que estoy De quitarme Esto Ha pasado Demasiadas horas Me lo empecé a poner Ayer Ayer a las Diez de la noche No A las nueve De la noche Terminé a las diez Y media Ponerme Esto fue Horrible Les voy a decir ¿Por qué? ¿Por qué? El palito Este Baja el cabello ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Menos cabello A cada rulito Dormir con este Es mucho más cómodo Lo que sientes Es el silicón No sé Si está frío O no Pero bueno Vamos a empezar esto Vamos a sacar el primero Y ahí está Igual hay planchas De cabello Que hacen esto Solo que Pues yo quería hacerlo De una manera Sin calor Quitarlo Es súper fácil Y el cabello Si está caliente Bueno Ahorita Que no les he dicho Son las Dos y trece De la tarde O sea Yo esto Me lo puse Como les digo A las diez y media De la noche Terminé Me acosté Como media hora Y después tenía que trabajar Así que estuve Sentada Por un largo Período De tiempo Nuevamente Igual que La primera vez Que usé El anterior Entonces No lo estuve Apoyando sobre tela No sé Si nuevamente Como comenté En el anterior Eso permitió Que se secara mejor O que este silicón Tiene como huequitos Para que respire el cabello Y se seque No lo sé Porque realmente Yo me puse Ay Me duele Au Au Yo me puse Para protegerme Todo esto Los gorritos De seda Que les mostré Me los monté Y ahí mismo Me puse el gorrito de seda Me lo quité Hoy como a las una de la tarde Una y media Cuando me desperté Entonces No sé Si eso también Permitió Que se guiara mejor Ahí ya me quité Todos Pensé que el cabello Iba a quedar Con mucho más volumen Del que realmente Quedó Me voy a traer Este espejo Porque el de mano Lo tengo por allá Para yo poderme ver Siento que sí Siento que este es el efecto Honestamente Antes que este Antes que este Este se lo recomiendo 100% Y este Yo diría que un 60% Porque sí El resultado es muy bonito Pero el proceso Para ponerlo Y lo incómodo Que fue para dormir No me permite Darle como Una mayor puntuación O un mayor Procentaje De recomendación Si van a gastar Su dinero En este Aunque también Consideren que este Le hace ondas Como de bucle Y este Les hace como Las onditas Playeras Entonces Son dos resultados Completamente diferentes A cada uno Nos va a gustar Un resultado Completamente diferente Y por eso Por esa decisión Por ese resultado Por lo que nos gusta Es que tenemos que decidir Cuál de los dos Compraría Si el natural O si la onda Onda Yo 100% Me voy por onda Onda Eso sería todo En este video De ondas sin calor Recuerden que en el canal También tengo un video Donde les enseño A hacer ondas Con plancha De igual manera Como les digo Si quisieran un look Diferente para navidad Cualquiera de estos dos Está súper bello Si yo tuviera que decidir Usara este look Para navidad Y este look Para año nuevo 100% Yo siento que en año nuevo Uno es así Como más animado Como más rock style Con glitter Negro, plateado Dorado Cosas que brillan Entonces siento que Este es como más diferente Y este sería el que usaría En año nuevo Entonces si ustedes Están buscando Looks de cabello Para navidad Y año nuevo Como les dije Al inicio del video Este video No es solo para probar Los artefactos Sino también como para darles Ideas de cabello Para estas festividades Así yo usaría El cabello Estas festividades Espero que les haya gustado Este video Déjenme en los comentarios O envíenme por mis redes sociales Donde me consiguen Como van a ver Si tienen algún otro artefacto Que quieren que pruebe O algún tutorial Que quieren que les haga algo Que quieren que les enseñe Algún video de cocina Receta que quieren que pruebe Porque también me encantan Los videos de cocina Que estoy haciendo Me divierto mucho De verdad Pareciera que no Pero si a mí me gusta la cocina Pero eso me divierte demasiado Porque son más como reportería Así que envíenme En las redes sociales Dejenme en los comentarios Si tienen algo Que quieren que pruebe Alguna tienda Que quieren que pruebe Y próximamente estará saliendo Por acá por el canal Decorren también Darle like a este video Suscribirse al canal Y compartirlo Con sus amigos Amigas, familiares Para que me conozcan Y me ayuden A crecer Porque para eso Estamos aquí en redes sociales Para darnos a conocer Nos vemos en la próxima Bye